Restauración del edificio donde funcionaba la biblioteca. Estamos en etapa de contratación de la segunda parte, lo que es el antiguo edificio municipal, efectivamente en donde funcionaba la biblioteca municipal. Por estos inconvenientes del paro que hubo la semana anterior, se nos cayó el proceso. El monto para la construcción de esta segunda etapa es de 31.606.60 sin incluir IVA. Girón no cuenta con biblioteca desde abril de 2019. Girón está contando con biblioteca, funciona en lo que es la planta baja del Infocentro. Realmente es un espacio en donde está compartiendo con lo que es la zona de emprendimientos, con lo que es el Ministerio de Educación, pero el Girón tiene su biblioteca. ¿Están los libros allí? Bueno, los libros, como les decía, están en lo que es las oficinas del mercado municipal, pero lo vamos a trasladar. En todo caso, tendrían que tenernos un poquito de paciencia. Como municipio, el espacio en donde funcionaba la biblioteca, de hecho, está adecuado, pero va a entrar en proceso de contratación lo que es la segunda etapa, que es la planta baja. Y tampoco, como municipio, tenemos que dar un buen servicio a la ciudadanía, a los niños, para que el espacio sea adecuado y pueda funcionar. ¿Los 7.600 libros están técnicamente embodegados? ¿Corren riesgo de deterioro? Justamente preocupados, como les decía, por el mantenimiento, por lo que están embodegados. Se ha decidido que sean trasladados a lo que son las oficinas en donde funcionaba la IMAIC. Lo haremos de la mejor manera, para que los libros estén en buen recaudo. ¿Préstamo y computadores y servicio de Internet? Están articulados lo que es biblioteca, infocentro, los muchachos se les da servicio, en la zona del infocentro existe todo lo que es el área de Internet, entonces, como decía, como municipio se está solventando las inquietudes y necesidades de los estudiantes con ese servicio de Internet. ¿Tiene el municipio prioridad en habilitar el espacio que lo han destinado para biblioteca y fecha tentativa? Hicieron el proyecto de restauración de lo que es el antiguo cuerpo de bomberos, donado por el Ministerio de Salud Pública. Ahí es en donde va a funcionar efectivamente lo que es la biblioteca municipal, pero bueno, hay que también ser claros, no es a corto tiempo, va a ser a largo plazo. Nosotros como municipio, como entidades de gobiernos autónomos descentralizados, recibimos lo que es un pequeño presupuesto en lo relacionado a lo que son para bienes patrimoniales. Se tiene previsto que cuando nos hagan ese ingreso, poderlo invertir siquiera en una etapa de lo que sería la biblioteca, lo vamos a hacer por etapas. Como les decía, el proyecto fue ingresado en el periodo anterior, la administración anterior, al seno del consejo, fue socializado y fue aprobado para ese fin. Pero bueno, hay que ser realistas también, no es a corto plazo. www.achiras.net.es El portal de Girón www.achiras.net.es